La mano de cuerpo, que nos pasa a tratar la tabla, pero importante de tomar el triunfo, hacemos un buen partido, hace casi pero no terminamos con poder ir de bien, y lo bueno, es lo más importante de hoy, el resumado. Las bases hablamos con él, el jugador, no lo digo yo, el mejor torneo pasado, todo el año pasado hubo sido nombrado el mejor torneo del torneo entonces sin ninguna duda tenía que sentarse, la situación de venir a un día con la eliminación que les pasó volver a tomar su ritmo, volver a tomar sus distancias y volver a mostrar que es un torneo muy importante para ellos y la llamada de nadie se lo dice, ha hecho bien las cosas, el muchacho va bien, el hecho es que es el proceso que uno tiene que demostrar está listo para eso, para estar siendo llamado ya a la selección eléctrica